Un maestro siempre será como un gran mentor y un ejemplo a seguir, pero vean a este profesor con el que los alumnos se la pasan boba. Es Yucatán. Es el... ¿sí? No. Es como una clase de... De química. De química, entonces el macho le está enseñando ahí. Una reacción. Eso, eso. Vierte la voz y... ¡No más! Oye, al final se escucha como gritan, ¡alá! 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 ¿Y qué clase era? ¿Eso era introducción al extremismo? ¿Dos? ¿O qué? Oye, ¿dónde dices que es eso? Eso fue en el Cairo Tultepec. Pues este señor no tiene ni idea de lo que está haciendo. O sea, para nada. Ah, entonces es el que manejó la campaña de Pepe Mil. No, a ese le fue peor, ¿no? A ese sí le tronó en la cara, para que vea. Bueno, una vez me pasó a mí lo mismo en la cocina. Me explotó un huevo. ¿Qué? No me idea. Sí, no vuelvo a cocinar sin ropa. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.